Bueno, gracias por darme la oportunidad de hablar. En los últimos años no tenía nada que contar, entonces solo venía a aprender. Soy la administradora del Banco de Datos de Biodiversidad, me declaro administradora hormiga no bióloga y llevo en el Banco de Datos 18 años. Somos un Banco de Datos autonómico en el que premia la distribución de las especies silvestres. Llevamos muchos años trabajando, como digo, en plano hormiga, recogiendo datos, muchos datos, muchos datos. Ahora mismo tenemos dos millones y medio de ocurrencias, citas o como queráis llamarlo, todas válidas por un grupo de expertos validadores y en función básicamente es la de entrada y gestión y salida de datos. Pero por fin, después de muchos años, hemos conseguido un nuevo portal que no os voy a explicar, pero sí que voy a revisar un poco unas reflexiones que me he hecho a mí misma echando la vista atrás. Trabajo en una empresa privada y he estado muchos años también en la pública y ahora lo gestiona una empresa que es del grupo CETEC. Bueno, pues como muchos otros bancos de datos, el de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana es considerada la mayor plataforma de recopilación de datos actuales de distribución geográfica de especies. No es ningún secreto, es una pequeña parte de lo que tienen otros portales que manejan también espacios, hábitats, etc. Nosotros de momento solo manejamos distribución de especies, especies silvestres. Esta es nuestra web, pues si alguien le quiere dar un vistazo porque yo no me quiero extender en cómo funciona, etc, etc. Nuestro portal, perdón, está en la dirección a nuestro nuevo portal. Tivemos años trabajando y luchando por que esto fuera así. Nos ha puesto un dibujo de cómo funciona un poco el banco de datos. Tiene dos entradas, una aplicación móvil para ciencia ciudadana o cualquier técnico que quiera descargarla y otra entrada de datos a través del portal que se está, pues como siempre, mejorando, revisando. Todo el flujo de datos pasa por unos filtros. Primero, filtros automáticos. He hecho hincapié en lo de que no bióloga porque yo soy documentalista dentro de las personas que tiene mucha obsesión por la normalización de datos y muchas veces me penaliza, pero para mí la normalización de datos y la respuesta y la calidad de los datos que luego le vamos a ofrecer al público ha sido una lucha interna y dentro del servicio y conmigo mismo. Entonces, tenemos muchos procesos de normalización de datos, muchos automáticos. No puedes ponerme una coordenada en un municipio que no es, no puedes meterme en una especie que no esté registrada, etc, etc. Y luego, por último, un filtro humano, que son todos los procesos de validación para esa cita. Cualquier cita que entra en el BDB pasa este proceso, venga de quien venga, sea de quien sea la fuente. En los grupos de flora son unos validadores, en los grupos de fauna o invertebrados otros, pero todas las citas que el BDB publica, porque actualmente es un registro público y gratuito, está toda la información disponible en cuadrícula uno por uno, excepto de una especie que se considera ya muy sensible, pero el resto de casi las 20.000 especies que disponemos están en uno por uno y todas las citas están válidas. En este proceso de validación, pues perdemos alguna información, pero información que descartamos por no considerar es válida y no cumplir los mínimos de calidad, que por revisar un poco pues en el banco de datos y siempre lo que se valida son las citas, las especies se registran una vez que ya está, pues una fecha, un observador concreto, una determinación geográfica, etc, etc. Pero me gusta mucho la manera en la que lo explica este gráfico de cómo funciona. El proceso desde que entra un dato hasta que es válido y es público puede tardar minutos y siempre depende del tiempo que le estén dedicando los validadores a la revisión. Hemos establecido un proceso de cargas masivas, ya no registramos datos a manos, aunque sí que tenemos esta capacidad, le damos un Excel, la máquina lo analiza en todos los sentidos y lo que considera que está apto para entrar lo registra y lo que no nos lo devuelve para que lo revisemos indicándonos cuál es el error. No existe la especie, esta coordenada no corresponde a este municipio, etc, etc. Eso nos ayuda mucho cuando nos llegan 50.000 datos, que el proceso sea rápido y no sea eterno, sobre todo para la persona que aporta el dato que quiere verlo cuanto antes. Y así devolver el esfuerzo que la gente está haciendo por aportar los datos a la máxima velocidad. Y ha sido un proceso difícil que la máquina entendiera cómo lo tenía que hacer. Bueno, el pasado, el presente y el futuro. A Marta le hace mucha gracia esta diapositiva, porque ya hace muchos años que la pongo. Yo me considero esa bolita roja, pequeña, hormiguita, en la que trabajo ahí con mis datos de biodiversidad y intento sacarlo adelante como puedo, pero yo no quería seguir siendo la bolita. Yo quería ser la bola de discoteca que tiene muchas luces y que tiene muchos nodos de información, etc, etc. Solo me ha costado, no sé ya cuántos años, pero unos cuantos. Entonces, el pasado del BDB era la bolita, yo quería ser la bola de discoteca. El presente del BDB es lo que os estoy contando ahora mismo. Y estas reflexiones son de 2007, cuando yo era la bolita y quería ser la bola de discoteca. Quería un BDB, una reflexión interna del servicio, pero queríamos un BDB que tuviera una comunicación directa sociedad-sistema. Queríamos una plataforma online amigable. Queríamos poder descargar los datos, porque ahora todo es muy fácil, todo es muy descargable, pero hablamos de 20 años atrás, donde el BDB no permitía descargar los datos. Porque teníamos la información en 10x10, porque ofrecer datos al público no estaba bien visto, los datos son nuestros, etc, etc. Por eso os ponía que las reflexiones son de hace muchos años. Mejoras en las consultas y lo de la carga de información de aficionados a la naturaleza. Aficionados a la naturaleza. Este texto está copiado tal cual. Hoy día diríamos ciencia ciudadana, pero por aquel entonces decíamos aficionados a la naturaleza. Lo he copiado tal cual, porque me hacía ilusión ver cómo desde el 2017 a ahora había conseguido algunos logros. Conseguimos una nueva imagen, renovada, aunque fuera solo un cambio de logo, después de 18 años. Cuando hablábamos de comunicación directa, lo estamos consiguiendo. Tengo un apartado para aportar citas, abierto al público. Tengo una app para que se la pueda descargar cualquier persona, tanto para aportar información como para recuperar información o saber en campo información. Hemos conseguido una plataforma más aviable con un buscador simil Google y un montón de criterios, tanto taxonómicos como de localización, como de características de la cita, periodos de cita. Podemos preguntarle los invertebrados del municipio de Cofrentes del 2010 al 2015 y nos los va a devolver. Y un montón de búsquedas combinadas. Parece un gran logro, para nosotros lo es. Teníamos un portal muy escueto en cuanto a búsquedas y no estábamos respondiendo a las necesidades de la sociedad. Tengo el botón, tengo dos botones de descarga, dos. El de exportar citas cuando hago una consulta o el de exportar especies. ¿Cuál es la diferencia? Exportar citas te da todas las citas que hay con tus criterios de búsqueda y exportar especies te dice todas las especies afectadas de tu consulta. Esto nos puede parecer repetitivo, pero no lo es. El exportar especies está preparado sobre todo para las consultorías cuando están haciendo informes de impacto ambiental. Entonces tú le das a exportar especies, te da igual si se editó en el 2007. En el 2000 te dice las especies que están viendo afectadas en la consulta que tú le has hecho. Bien sea una consulta por cuadrícula, bien sea desde el visor dibujando un polígono, dibujando una carretera, etc. Entonces tenemos dos botones. Estoy contenta que le doy a dos botones. Uno que te da todas las citas y otro que te dice las especies afectadas, su estado legal y su taxonomía también. Pensaba que este botón no se usaba. Cuando lo hemos quitado, entonces me lo han pedido. Es así como yo controlo quién usa mis datos para que lo sepáis. Los que tenéis estadísticas, yo quito botones y entonces cuando me los piden, sé que funcionan. Por eso decía que somos hormiguitas, hemos trabajado en plan hormiga, pero nos está saliendo bien. Mejoras en las consultas. Nos hemos pasado años que a final de año hacíamos unos informes de biodiversidad municipal, comparando todo. Y claro, cualquier técnico de medio ambiente tenía que esperar a final de año para ver su comparativa, para ver sus avances, para ver sus mejoras. Ahora mismo y en un solo clic, mirar si tengo botones en los que cualquier técnico puede buscar aquí, por ejemplo, informe de biodiversidad municipal. Y nos da un Excel con todos los municipios de la comunidad valenciana, con su número de citas, su número de especies y un valor para la protección de la biodiversidad creado por nosotros, en el que se le explica los criterios, no tiene que esperar a final de año para esto. Entonces, lo que hemos intentado hacer es todas las consultas que se nos hacían todos los años, ofrecérselas y devolvérselas a la gente que las necesite en cualquier momento. Un informe de parques naturales pasaba lo mismo, lo hacíamos cada dos años. Los parques y cómo va mi parque y cómo va mi parque, aquí lo tienes. Número de especies, número de citas, número de kilómetros cuadrados y un valor X. Es una información pequeña, pero es en el momento una fotografía, si tú necesitas hacer un informe, una ponencia, etc. Y luego un montón de otras cosas que nos preguntaban habitualmente y que el BDB lo hacía un poco complicado. El listado de especies exóticas, esto lo preguntan cada dos por tres. Pues tú vas, le das al clic, te llevas tu Excel y no necesitas preguntarle a nadie. El listado de especies marinas, lo mismo. El listado de especies terrestres. Número de citas en Natura 2000. Pues lo mismo, hacíamos un informe cada dos años de cómo estaba en los espacios Natura 2000. Evidentemente que no es el informe, pero sí el dato base para que lo puedas hacer. Y así estamos ampliando un montón de descargas con consultas ya predeterminadas. Posiblemente no sirven, pero vamos ampliando. Cuando hablábamos de información de los aficionados a la naturaleza, ciencia ciudadana, pues seguimos la APC que muchas comunidades ya tienen, donde se puede o insertar citas o consultar por radios de acción. Si estás en campo puedes consultar lo que hay a un kilómetro a tu alrededor, a cinco, un BDB de bolsillo. Y entonces volvemos a lo que estábamos hablando. Cuando son reflexiones de 2007, estamos en 2021, pero el Banco de Datos de Biodiversidad por fin ha conseguido todos estos objetivos y todas estas reflexiones. Este es el vídeo que os voy a poner luego, pero es mejor hacerlo al final. Bueno, creo que ya estamos en el final. El futuro. Pasado, presente y futuro. Me voy con muchas expectativas. Estáis muy avanzados. Estamos en 2021. Igual en las jornadas del 2030, pues puedo presentar algo más. Pero la tendencia de la comunidad valenciana va a ser a que queremos más información, como la queremos, entre muchas otras cosas, interoperable, cuando la queremos, ahora. Y estamos preparando un nuevo proyecto que ya muchas comunidades tienen del desarrollo del centro de gestión de datos de la naturaleza de la comunidad valenciana. Y por lo tanto, ahí os dejo que continuará. Gracias. 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 Gracias.